Si una vez dije que te amaba, hoy me has encantado Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer ¿Es error o es cosa de ayer? Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer No reconoces ni lo que es amar Yo, te tuve disparto a tus pies Y tan solo con el preso me has pagado, pero ahora ve Si una vez dije que te amaba, hoy me has encantado Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Todo te arrepentirás Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer ¿Es error o es cosa de ayer? Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendas? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo vas Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy No hay nada más Púrlete de mi amor No hay otro, mija ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendas? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo vas Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy Porque se fue Y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar con mi amor Para más La tinta, mi amor Y vamos los dos A la noche cero Oscurecía y no podía ver Yo manejaba Iba más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al enfrenar El carro bajó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue Y por qué murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar con mi amor Al vueltas dar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el carro Y por qué murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Oh 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 Gracias por ver el video 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 Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Hoy mire muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esa madera Ven y cuéntame la pena Te pierda Y dime por qué No Cómo fue que me dejaste de amar Y yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Y yo otra vez Fue este ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste de mi vida Y después de mi vida Y después te vi partir Sin decir adiós Y yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Saber Saber No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Y nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Viva el amor Viva el amor Hueco Viva el amor Tú Trabajas Direct Trabajas Seis Viva el amor No sé por qué tú no me quieres Ahora te arrepientes si me dejas En mi cuarto llorando esperándote Tratando de encontrar donde a ti se va Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? Si tú no me quieres solamente dime Y hoy me marcho para siempre Pero dímelo por favor No sé por qué tú no me quieres Ahora te arrepientes si me dejas En mi cuarto llorando esperándote Tratando de encontrar donde a ti se va Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? Si tú no me quieres solamente dime Si tú no me quieres solamente dime Y hoy me marcho para siempre Pero dímelo por favor Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? ¿Cómo puedes acercarme llorando hasta casi matarme? Quiero que sepas que te amo, te amo Eres mi amiga pero te amo Será tu forma de hablar O tu manera de mirar Te sueño noche y día No puedo respirar Será tu forma de hablar O tu manera de mirar Te sueño noche y día No puedo respirar Se desespera mis labios para besarte Para amarte Para decirte que te quiero Que te amo Y eres la reina De mi corazón Se desespera mis labios para besarte Para amarte Para decirte que te quiero Que te amo Y eres la reina De mi corazón De mi corazón Te amo Y eres mi amiga Y eres mi amiga Pero te amo Y eres mi amiga Pero te amo ¿Será tu forma de hablar? O tu manera de mirar Te sueño noche y día No puedo respirar Se desespera mis labios para besarte Para amarte Para decirte que te quiero Que te amo Y eres la reina De mi corazón Se desespera mis labios para besarte Para decirte que te amo Y eres la reina De mi corazón Se desespera mis labios para besarte Para amarte, para diciarte que te quiero, que te amo Y eres la reina de mi corazón Música Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Y yo te regalaba todo Con mi madre discutía Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has hecho sufrir Pero tú que me has hecho sufrir Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Para sanar las heridas Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Estaba yo en mi coche en una esquina, esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre, muy contento de ver a mi niña En eso se me acercó una señora, era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona, pero le cambió cuando me insultó ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, como se ve que no conoce la moral ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, cara de chango y muchas cosas más ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, lo que debes de hacer es ponerte a trabajar ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, deja a mi niña que ya tiene que estudiar Pero señora yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero usted Pero señora yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero usted Estaba yo en mi coche en una esquina, esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre, muy contento de ver a mi niña En eso se me acercó una señora, era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona, pero le cambió cuando me insultó ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, como se ve que no conoce la moral ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, cara de chango y muchas cosas más ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, lo que debes de hacer es ponerte a trabajar ¿A quién esperas? Pelado sin vergüenza, deja a mi niña que ya tiene que estudiar Pero señora yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero usted Pero señora yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero usted Pero señora, yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero a usted Pero señora, yo le contesté, quiero a su hija, no la quiero a usted Ya te dije, que no vengas por aquí Ah, que señora tan regañada, hombre Hombre, mejor me voy Que difícil es tener, amor que es de verdad Hoy tengo tanta buena suerte porque te encontré Hoy te vengo a decir, que tú eres para mí Hoy tengo tanta buena suerte porque te encontré Es que te quiero, te quiero, te quiero tanto mi vida Porque tú eres la felicidad en mi corazón Es que me quieres, me quieres, me quieres como yo te quiero Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Que difícil es tener, amor que es de verdad Hoy tengo tanta buena suerte porque te encontré Hoy te vengo a decir, que tú eres para mí Hoy tengo tanta buena suerte porque te encontré Es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero tanto mi vida Porque tú eres la felicidad en mi corazón Porque tú eres la felicidad en mi corazón Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres como yo te quiero Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar No hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar No hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Mientras tú hablabas yo me enamoraba Me contabas de tus noches pasadas Y me lastimaba sin mi saber Y aunque seas mi amiga yo te quiero Que te vaya bien con tu nuevo amor Sé que te vas a ir Estoy feliz por ti Sé que seguirás con tu vida Pero no te vayas a olvidar de mí Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Que mañana ya vendrá Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Que mañana ya vendrá Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Mientras tú hablabas yo mañana Mientras tú hablabas yo me enamoraba Me contabas de tus noches pasadas Y me lastimabas yo me lastimabas yo me lastimaba sin mi saber Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Que mañana ya vendrá Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Que mañana ya vendrá Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Yo tengo dinero Pero te ofrezco mi amor Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Quiereme solo un poquito para poder vivir yo mañana Yo solo soy un poquito para poder vivir yo mañana Yo solo soy un pobre pero rico en amor Escúchame si me dejas ir va a llover Está lloviendo en mi corazón Las lágrimas de mis ojos caen como yo ya Y algún día tú lo sabrás Cuánto te quise, mi corazón hundiste Está lloviendo en mi corazón Mi corazón Después de tantos años de amarte Pienso en ti constante Sé que tus amigas hablan de mí No pude defenderme, nunca tuve la oportunidad De decirte que no era cierto Y yo solo puedo esperar Sé que te vas a marchar Necesito tu amor Pero ámame, bésame, quiéreme por favor Yo solo puedo esperar Sé que te vas a marchar Necesito tu amor Pero ámame, bésame, quiéreme por favor Después de tantos años de amarte Pienso en ti constante Sé que tus amigas hablan de mí No pude defenderme Nunca tuve la oportunidad De decirte que no era cierto Y yo solo puedo esperar Sé que te vas a marchar Necesito tu amor Pero ámame, bésame, quiéreme por favor Yo solo puedo esperar Sé que te vas a marchar Necesito tu amor Pero ámame, bésame, quiéreme por favor Yo solo puedo esperar Música 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 Por favor no me dejes así Dame una seña que estás aquí Tuvimos un niño, le abren los ojos Mira que estoy temblando de miedo Doctor, doctor, dime que todo estará bien No puedo imaginar mi vida sin ella No, ¿cómo puede ser Que para el cielo se fue Me está matando el alma No, ¿cómo puede ser Dejarme sin decir adiós Te vamos a extrañar mi vida Pasaron los años ¿Cómo me hace reír? Cada vez que lo miro me acuerdo más de ti Amor, amor, sé que estás aquí Te sueño por la noche Te siento junto a mí No, ¿cómo puede ser Que para el cielo se fue Me está matando el alma No, ¿cómo puede ser Dejarme sin decir adiós? Te vamos a extrañar Mi vida Mi vida Te vamos a extrañar Mi vida Amor Amor No puedo creer No puedo creer Que tú ya no estás Amor Vuelve por favor Amor A darle la paz A darle la paz A mi corazón Amor Amor De pronto a mi lado ya Amor Te extraño Te extraño y no puedo más ¿En dónde andarás? Amor No puedo vivir sin ti Te extraño y no puedo más ¿En dónde andarás? ¿En dónde andarás? Aquí estoy llorando por ti Que no ves que estoy sufriendo Ven y calma este dolor Amor Amor De pronto a mi lado ya Amor Te extraño y no puedo más Amor ¿En dónde andarás? Amor No puedo vivir sin ti Te amo y no puedo más Amor Ya No puedo vivir sin ti Te amo y no puedo más Amor Amor Aquí estoy llorando por ti Que no ves que estoy sufriendo Ven y calma este dolor Amor 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 Gracias.